hola amigos le damos la bienvenida una vez más aquí a los pronósticos diarios de meteorología para uruguay bueno las condiciones como se mencionaron continúa de calor continúa la sequía recién el martes se pueden dar al sur del río negro algunas precipitaciones pero eso no va a hacer bajar las temperaturas y eso no va a hacer que se vaya a la sequía bueno como siguen las condiciones el día viernes te lo contamos a continuación en la zona noroeste en la mañana algo nuboso-periño-nubo con viento nor'este y este de 10 a 30 km la hora en la tarde noche nuboso algo nubos conадado en el sector este de 10 30 kilómetros y variables 15 y 10 kilómetros la hora y temperatura mínima 13 grados y una máxima de 31 al noreste del país en la mañana algunas nuevos dividendos de Nieblas y Nebulinas con viento nor'este y este de 10 a 30 km la hora en la tarde noche nuboso algo nuboso con viento el sector este de 10 a 30 km la hora temperatura mínima 12 grados y una máxima de 30 para el este del país en la mañana algo nuboso y nuboso' con nieblas y neblinas, vientos que soplarán del noreste de 5 a 30 kilómetros y la tarde de noche se presenta largo nuboso y nuboso con viento sector este de 10 a 30 kilómetros y se esperan rachas de 40 a la zona costeras, temperatura mínima 11 grados y una máxima de 30. Para el centro sur del país en la mañana largo nuboso y nuboso con neblinas y bancos de niebla, vientos que soplarán del noreste y este de 10 a 30 kilómetros y se esperan rachas de 40 a la zona costeras, en la tarde noche disminución de nubosidad, viento sector este de 10 a 30 kilómetros y rachas de 40 a la zona costeras, temperatura mínima 14 grados y una máxima de 31. En la zona suroeste en la mañana largo nuboso y nuboso con viento noreste y este de 10 a 30 kilómetros y rachas de 40 a la zona costeras, en la tarde noche disminución de nubosidad, viento sector este de 10 a 30 kilómetros y rachas de 40 a la zona costeras, temperatura mínima 16 grados y una máxima 31. Finalizando como siempre a día metropolitana que la mañana estará largo nuboso y nuboso con viento noreste y norte de 10 a 30 kilómetros y se esperan rachas de 40. En la tarde noche nuboso algo nuboso con viento sector este de 10 a 30 kilómetros y se esperan rachas de 40. En cuanto a las temperaturas, la mínima 17 grados y una máxima de 30. Amigos, bueno, a nivel general continúa la calor, continúa la sequía y bueno, vamos a tener agradables temperaturas bien de la estación de verano y nubosidad variable, periodo de claro en la zona costera, rachas de viento de 40 kilómetros y así se presentará el día viernes en nuestro país. Nos vemos en un nuevo y próximo pronóstico si les parece bien. Abrazo grande para todos y bueno, se me cuidan. Chau, chau. Chau.